Bueno, de derecha se va a adelantar el Pato Sánchez de zurda, puede darle por afuera de la barrera a Lucas Hernández El tiro libre es volcado sobre el sector izquierdo del ataque del conjunto Mirasol Se mueve Lemos que recién entró, la barrera se ubica a la altura del punto del penal Va a llegar el Pato, llegó Sánchez, tiró... ¡Gol! 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 De Peñarol, Carlos Sánchez, el número 7 aurinegro Cuánto tiempo ha pasado para ver un gol de tiro libre en un equipo grande de nuestro fútbol Pato Sánchez, puso la pelota, lo tenía todo claro, todo decidido Buscó el palo del arquero, lejos de buscar el chamfle por arriba de la barrera Le dio fuerte, potente de derecha, al palo izquierdo del recién ingresado Facundo Lemos A los 45 del primer tiempo, todo se le abre a Peñarol, todo se le despeja al Carbonero Expulsión de un rival, gol de Sánchez, 1 a 0 el Carbonero, el Mirasol arriba Una linda ejecución, la pelota pasa al segundo palo La barrera de cuatro hombres de Sudamérica, la pelota va por afuera, le dejan el hueco El arquero Lemos intenta desviar, no puede, Sánchez le pega notable, Peñarol gana Un lindo tiro libre, todo correcto, la infracción al delantero de Peñarol La salida del arquero, el ingreso de este Lemos, que recién tiene que atajar la primera pelota y no puede Gana Peñarol, está bien que gane Peñarol, pero debía estar jugando más cómodo y ganando con más tranquilidad Sudamérica ahora juega con 10, ya sacó al único hombre punta a punta que tenía desde Rivas Cruz, Marcia Vamos a ver cómo resuelve el resto del partido Martínez Habitat, hacemos la vida más fácil Está buscando la pelota Carlos Sánchez, Sánchez coloca para Aguirre Garay Aguirre Garay tira adentro para Nacho Sosa Despeja violentamente, sacando uno de los amonestados que tiene el partido Agustín Barcelos Ahí lateral que va a tomar Aguirre Garay de frente al área que defiende Lemos Sumo, resto café, parrilla, cocina, cafetería, pizzería, Sarandí y Florida Peatonal, Sarandí, Maldonado, delivery 42-22, 39-59 Hasta que Aguirre Garay, qué jugada se mandó Balón al segundo palo, Mancilla lo tiene ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Peñarol, Mancilla Brian Mancilla Pero vayan a abrazar al bajito Qué jugada armó por la derecha Eludió a cuánto rival se le puso por el camino Lo fue dejando atrás, fueron cayendo como bolos mareados La pelota vino al segundo palo Y Mancilla tuvo que empujarla Para decretar el segundo tanto carbonero Al minuto de la parte complementaria En la heroica, en la heroica, sí, en la heroica Paisandú Peñarol empieza a bajarle la cortina al partido Lo gana 2-0 Aguirre Garay Como en sus mejores épocas Eludió, mandó un centro paralelo Mancilla la empujó Peñarol le gana a la IASA Y le gana bien ahora, por una diferencia que sacó de lo que fue el trámite del primer tiempo Aunque no se plasmó en el resultado Aguirre Garay se fue por ese sector derecho de la marca de Lofreda Y entonces lo que le pudieran salir Muy mal el fondo de Sudamérica Bueno, Peñarol por ahí encuentra el camino El centro atrás Mancilla tiene que solo tocarla Nada más que eso Estaba servido el segundo tanto La diferencia es más clara ahora Es más con el trámite de lo que fue el primer tiempo Peñarol encuentra bajo los tres palos el segundo Una ventaja que es indescontable Salvo que aparezca alguna cosa que nosotros no hemos visto No está prevista No sepamos Este partido está liquidado A mitad, hacemos la vida más fácil Muy bien, ataca Peñarol Se viene con el balón dominado Aguirre Garay Aguirre Garay toca atrás Para el futbolista Lucas Hernández Ahí la tiene Hernández Se abre para recibir Mancilla Le van a poner la pelota Mancilla No, decide frenar Lucas Hernández Tocando para Omenchenko Que ingresó a la cancha Se fue Nacho Sosa En el conjunto de Peñarol me parece Ya lo voy a confirmar Ataco Menchenko Centro de Omenchenko Balón a la derecha para el bajito La baja, la domina Aguirre Garay Está Betancourt también Aguirre Garay Tiró Pegó en el palo Rebote Mendes Gol Gol De Peñarol Kevin Mendes Otra vez Una jugada bárbara de Aguirre Garay Como ha crecido en el segundo tiempo el bajito Una jugada espectacular del 13 Que le sirvió el gol a Kevin Mendes Y ahora control orientado con el pecho Un derechazo brutal Que devolvió el caño Y en el rebote Kevin Mendes Con la caña de pescar al hombro Pone con arco vacío el tercero A los 15 del segundo tiempo Mendes Peñarol 3 Sudamérica 0 Jugada espectacular por el disparo de Garay Queda en el palo arriba Le hemos nada podido Y viene Kevin Mendes Que estaba allí en el área Para marcar el tercero Bueno Que mal marcó Sudamérica Si viste la jugada El cambio de frente El sector izquierdo no estaba No estaba No estaba ni Lofea ni Barcelos Estaban todos volcados hacia la derecha Ninguno cuidaba las espaldas Aguirre Garay solo Con terreno para medir Para saber que va a ser La pelota en el disparo en el caño Y aparece Kevin Mendes Para arriba de arco meterla Peñarol tiene este partido cerrado Está grabado Está dicho Hace ya varios minutos con el 2 a 0 Lo que venga de acá en más Será de regalo Y para que los jugadores puedan motivarse Para elevar su estima Y para que Darío Ruiz Siga sacando conclusiones Está cerradísimo esto Hace rato No lo mueve más nadie Sudamérica No cruzó prácticamente La mitad de la cancha No llegó nunca A la luz de Cardoso Habitab Hacemos la vida más fácil